Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el book haul de los meses de julio, agosto y septiembre. Os lo traigo todo junto porque no es que haya adquirido muchos libros ni haya comprado mucho, así que bueno, espero que no se haga muy largo, es un vídeo súper cortito, así que espero que os guste mucho y vamos a empezar. En el mes de julio hice la compra más importante del mes y me decidí por comprar el Kindle de Amazon, este es el que no tiene luz, el que es normal, el más baratillo vaya. Y bueno, lo tengo en esta funda y es este de aquí, todos los libros y eso ya os los enseñé en mi canal de vlogs que os dejaré si queréis el link en la cajita de información por si no sabéis que tenéis un canal de vlogs. Y nada, la verdad que fue una compra súper buena porque yo siempre he sido de leer, siempre con el móvil y tal, podéis llevar los libros a donde queráis y podéis leer en cualquier sitio. Que eso a mí me encanta. Ya os conté en el día anterior que me estaba leyendo los libros de Cazadores Oscuros y pues claro, en el mes de julio pues me compré los tres primeros. El primero es Un amante de ensueño, el segundo Placeres de la noche y el tercero El abrazo de la noche. Gracias a la autora que se puso en contacto conmigo, pues tengo por aquí Heredera de las sombras, que tengo muchas ganas de leerlo todavía, no lo he leído. Pero, perdonadme, pero tengo muchos, muchos libros pendientes porque no he estado leyendo casi nada. Y pues tengo eso, un paro de lector bastante grave, pero bueno, no ha pasado nada, saldré de ello, digo yo. De parte de Ojalá Estudio me llega La sustancia del mal de Luca de Andrea, este libro ya lo leí y tenéis mi opinión en el wrap-up del vídeo anterior. Y en julio, por último, me llega de parte de Penguin Random House el libro de Eleanor Amparke de Rainbow Rowling. Nunca he leído nada de esta autora, me vais a matar, no he leído este libro todavía, ni he leído Funger. Tengo un poco de miedo el de leer estos libros porque no sé si me van a gustar o no, si van a cumplir mis expectativas, entonces como que tengo un poco de rechazo y nunca me animo a leerlos, pero bueno, seguramente que ya teniendo el libro por aquí, pues le tendré de una oportunidad. Y pasamos al mes de agosto, en el mes de agosto solo compré este libro, es el libro de Red Hill, que ya sabéis que está leído y tenéis mi opinión en el wrap-up del vídeo anterior. Así que poco más que contaros, es un libro que, bueno, tenía muchas ganas de leer porque es algo muy diferente y eso, pues, pues, diferente ha sido. Si queréis saber mi opinión, pues ya sabéis, podéis ver el vídeo anterior, que ahí os cuento un poco, pues, qué me pareció. Y ahora pasamos al mes de septiembre, bueno, me llegó por sorpresa el libro de La Rosa y la Daba, de René Andier, no sé cómo se pronuncia. Es un regalo de Alba, del canal Alba Bookmark, que ya sabéis quién es. Pero bueno, yo os dejo su canal por aquí porque os tenéis que pasar y seguidla porque es un amor. Y pues nada, me regaló este libro, que tenía muchas ganas de tenerlo. Tendréis, de todos modos, el unboxing en mi canal de vlogs, por si lo queréis ver. Y nada, me llego por aquí, me queda poquito, me queda muy poco, pero como os digo, hace mucho que no leo. Lo dejé ahí parado porque es que tengo siempre un conflicto. Con las últimas partes, porque está ya la segunda y última parte, me cuesta mucho ponerme porque no quiero terminarlo. Entonces, claro, me está gustando, pero no quiero terminarlo porque no quiero sacar la historia. Pero bueno, sí, de prontito lo terminaré, seguro. También tengo por aquí Sin Corazón, de Marisa Meyer, que es un retelín de la Aliza en el país de las maravillas, de la villana, de la reina de corazones. Es un libro que ya he leído, que pronto tendréis la reseña en el canal, así que espero que os guste. Y si os llama la atención, pues que veáis la reseña. Pero sí, no os voy a contar mucho más, pero está leído y ya os contaré qué tal. Y ya voy terminando. De parte de Penguin Random House, de Montana, me llega Aislados, que es la segunda parte de Extraños, que bueno, es de la autora Kimberly McCrack. Y es un libro que tengo muchas ganas de leer, también lo tengo pendiente. Lo voy a leer en lo que pueda, así que ya os contaré qué tal. Pero bueno, Extraños no fue... A ver, estuvo bien, no fue un librazo, pero tengo muchas ganas de saber cómo continúa la historia. Así que ya os contaré. Bueno, pues me llegó de parte del autor este libro de aquí, que se llama Antes de Convertirnos en Piedra, de Sergio Chico. Que es un libro que es muy bonito, aunque muy doloroso, ya lo he empezado. Y de verdad, es que me cuesta a veces un poco leerlo, porque es tan... no sé, tan profundo. Me gusta mucho cómo escribe, la verdad. O sea, de lo que he leído, me ha sorprendido un montón. No es que sea mucho de poemas y todas estas cosas, pero me llamó muchísimo la atención. Y demás, ya os contaré cuando lo lea, pero las primeras impresiones son muy buenas. Y por último, pero no menos importante, os enseño este libro de aquí, que bueno, gracias a Klau conocí este libro del canal Klau Readbooks. Ya sabéis quién es. Bueno, me llamó muchísimo la atención y quería leerlo, pero claro, es que aquí en España pues no lo han publicado. Entonces tuve que pedirlo por Amazon y me llegó hace poquito, así que lo tengo por aquí en mis manos. El libro es Still Start Close, ¿eh? Pues se pronuncia así, ¿ya? Es La muerte de Romeo y Julieta fue solo un comienzo, de Belinda Tauf. Es como una continuación de la historia de Romeo y Julieta, así que ya podéis imaginar mi hype, por favor. Quiero leerlo ya de ya. Y bueno, todavía eso, pues todavía no he empezado. Bueno, leí muy poco la primera página, no me podía resistir y leí un poco. Y la verdad que la edición es súper chula, porque mira, tiene todos estos detalles. Y no sé, está súper guay, no sé, me gusta. No tiene solapas y demás, no tiene, es una edición súper sencilla, pero está muy guay, o sea, me encanta la portada, todo. Y eso, estoy deseando leerlo, que me quiero, lo quiero leer, quiero leer muchos libros, pero como os digo, pues a ver cuándo puedo y cuándo tengo ganas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha llamado la atención alguno de los libros que he enseñado y decís, ay, pues este me llama la atención, quiero leerlo tal, pues escribidmelo, ponédmelo en comentarios, que a mí siempre me hace mucha ilusión. Que muchísimas gracias por estar ahí, por verme, os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información, por si me queréis seguir y todas estas cosas. Yo me despido, os mando un beso muy, muy, muy grande y espero no desaparecer tanto tiempo. Lo siento mucho, pero es que es verdad, he estado malísima. Una faringitis aguda del copón y pues estoy saliendo todavía de ella, por si me escucháis que todavía hablo un poco de nariz, pues por eso es. Entonces quería grabar, pero no podía, así que todo mi goce en un pozo. Y dicho esto, nada, muchas gracias, un besazo. Adiós.